Música Muy buenas noches señores La segunda plaza más importante de Guatemala está en juego Hablamos de Misco La famosa ciudad dormitorio Y es dormitorio no por la cantidad de moteles que tiene Los conocedores sabrán que en los moteles no se va a dormir Es una ciudad dormitorio por la cantidad de personas Que diariamente se mueven hacia la capital Para trabajar Pero que regresan a descansar A la tierra de campeones En ese municipio hay más de 292 mil votantes Buena cantidad Y a muchos empadronados Se preguntan, reflexionan Si Iron Brand y sus 40 personalidades Es la única opción que tienen Pues si opciones quieren Ahí las hay Porque para la muni de Misco ya se apuntaron 20 candidatos Entre las joyas que buscan desbancar Al punching bag de tres quiebres Podemos mencionar algunas Como estas Comencemos Juan Ramón Lau Este ex diputado representante del partido de los extraditables O todos Como usted quiera decirles Es un pequeño ubico Que puede ir a replicar eso Allá a la municipalidad Melanie Müller Del partido Valor Pues ya estuvo en Conamigua Pero no duró Fue candidata al Parlacén Pero tampoco lo logró Fue reina de belleza Pero tampoco ganó Digamos que es la Maciel Carrillo De la tierra de los chicharrones Aquí el unionismo y valor Ojo No se quieren Van separados Y no en coaliciones de fachada Aquí la apuesta de los unionistas Es para Gilligan Jorge Mario García El que fue secretario de la AEU En sus peores años Los que son Vuelven y vuelven con más ganas ¿De quién estamos hablando? Pues de Otto Pérez Leal Ahora Ya sin clavos legales Pues Quiere volver A mamar De la teta del estado Total Esto se lo enseñó el papá Pero lo que si es un retorno De ultratumba Así a nivel Palpatine En la última película de Star Wars Es el padre Abraham Abraham Rivera Dice que todavía puede Que todavía se puede echar uno Sí, una gestión municipal Para levantar el candidato de victoria Deberá tomar como una doble dosis De Sildenafil Ustedes sabrán para qué sirve Bueno Pero la pregunta que todos nos hacemos La que todos nos queremos Queremos saber la respuesta es ¿Qué pasó con Chispa? O ¿Cómo se llamaba Chispa? Comenzando por ahí ¿Qué va a ser de Chispa? ¿Será que va a ser candidato otra vez Para la Muni de Misco? ¿Será que lo va a lograr? ¿Será que le va a dar permiso a la mujer? Mmm Ya lo saben Hagamos preguntas Busquemos respuestas Y recuerda seguirnos en Facebook Y en todas nuestras redes sociales Además unirte con nosotros En Whatsapp y en Telegram Si eres Netcenter Tendrás descuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!